Aunque te aparezcas encuerada Aunque me prestes a tu hermana Hazlo que se te venga en gana Mas no olvidare tu pendejada Te chingaste mamacita Te chingaste Porque decidiste dejarme De muy cabrona te dieron aire Ahora vete Pero a chingar a tu madre Y ni modo mija Vele a llorar a tu madre chiquitita Y puro doble sello